Señores, se acabó el mercado. Sin bombas, sin granadas de mano, sin bombas racimo, sin petardos. Bueno, petardos no los sabemos todavía. Lo que sí sabemos seguro es que al final el Madrid ha cerrado el mercado, como sabíamos a nivel periodístico, pero como en el fondo no esperaba la oficina del Madrid, que se ha quedado un poco, plof, se ha quedado un poco desencantada. Ya sé que me dirán el club, y no falta razón, que se han gastado 300 millones de euros en invertir para tener una plantilla de largo recorrido, como quería Zidane, para tener un segundo equipo, una unidad B, como la famosa Liga de hace unos años. Pero claro, de ahí a fichar solamente un titular, aunque es buenísimo, Eden Hazard. Yo sigo creyendo que Eden Hazard va a cambiar a este Madrid, le va a recuperar la sonrisa. Joder extraordinario y viene invertido los 100 millones de euros. Pero otros cuatro futbolistas, aunque algunos tienen buena pinta, son suplentes. O sea, nadie con dos ríos de frente piensa que Mendy va a ser titular antes que Marcelo, aunque ayer jugará, porque algún partido tiene que jugar al chaval, por cierto lo hizo bastante bien, o que Jovic va a dejar en el banquillo a Benzema, que de hecho al final tuvo que cambiar el sistema ayer Zidane para que entrara Jovic y Benzema a la vez. Con lo cual, sabemos que en principio van a ser suplentes, igual que Militao es suplentísimo, no ha jugado todavía al chaval un partido de verdad de titular. Y ya no digo Rodrigo, aunque nos guste a todos, que cuando se recupere la lesión es carna del Castilla, por lo menos de arranque. Esos son los fichajes de Madrid, a los que se ha sumado Areola, con lo cual, con todo mi respeto es para el chaval que acaba de llegar, pierde calidad al Madrid la portería porque evidentemente Keylor es superior. Entonces, todos cruzando los dedos para que no tengan ningún problema Courtois durante la temporada, porque si tiene un problema Courtois, Areola lo mismo llega y hace parado en el mágico, pero no sé, no me tiene pinta. Además, Areola ha cedido, el año que viene vuelve, pasa lo que pasa y vuelve al PSG. Conclusión, el mercado se ha cerrado de una manera que a los maristas no les puede quitar la cara de preocupación, la cara de decepción, la cara de frustración y la cara de exterior al plan. Después de lo decepcionante y deprimente que fue el final de la temporada pasada, todos creíamos que la famosa revolución anunciada, con Zidane al mando, que Zidane tiene autoridad moral por todo lo que hizo, las famosas tres champions, aquella liga maravillosa. Zidane, para nosotros, ya es un símbolo para toda la eternidad del madridismo. Y decíamos, la revolución la tiene que hacer alguien con autoridad moral y él la tiene. Y es más, con sus frases al llegar creíamos que le iba a hacer. Pero Zidane al final le ha podido la nostalgia, le ha podido el conservadurismo, le ha podido el no querer complicarse la vida y ha tirado de los que le hicieron grande, es humano, pero no lo acabo de entender, porque evidentemente una revolución que acaba siendo involutiva es peligrosa y seguramente ineficaz. Hay que conformarse con lo que tenemos, pero tiene mala pinta. Ojalá me equivoque. Pero lo que sí puedo afirmar hoy ya, a estas horas, ya pasó el día uno, ya se ha cerrado el mercado de fichajes, que el madridismo no está para tirar cohetes con los fichajes de este año, a pesar de los 300 millones. Solo Hazard, me refiero a nivel de megacrash que pone a la gente en pie, pero Pogba lo estamos buscando y no ha venido. Yo, como tantos otros, no solo Zidane, yo también lo creo, Pogba a esta plantilla le hacía falta. Chicos, que pide mucho el Manchester. El Madrid y los galácticos, cuando había que fichar a Zidane se le fichaba, cuando había que fichar a Figo se le fichaba, cuando había que fichar a Ronaldo se le fichaba, a Beckham se le fichaba. No recuerdo si dije que era muy caro. Ese Madrid era boom, con el mazo. Lo ficho que soy el Real Madrid. Que ahora hay Florentino, tenía que pensárselo y volver a tener ese poderío, que hay que ser honestos, en eso lo ha perdido. O sea, Florentino llegaba y el megacrash del mundo lo fichaba. Y oye, están pedidos a Pogba que en su puesto, posiblemente, es el mejor, en su puesto he dicho, ya sé que juegan mejores, pero en su puesto, posiblemente, es el mejor que hay en el mercado, pues se le ficha, ya está, 170 por 170. ¿Para qué queremos el dinero en el banco? O sea, que no queremos ser los más ricos del cementerio. Queremos ganar y volver a Cibeles. Y este año, otra vez, el balance económico es maravilloso. El Madrid tiene una salud económica espectacular, pero no sabemos si nos va a dar para ir a Cibeles. Y yo creo que, como madridista, lo que nos gusta a todos, lo de las tres Champions seguidas, si se hizo, es para repetirlo. No para que vaya pasando los años y quede ahí en el recuerdo. Esperemos que yo sea un gran equivocado, como tantos otros madridistas que estamos ahora un poco decepcionados y desorientados, y que ganemos todo con esta plantilla. Ojalá. El mejor Zasca, el que mejor me sabrá de toda mi vida. Pero, seamos honestos, no tiene tan buena pinta el asunto. En cualquier caso, se cerró el mercado, y como esto es el Madrid, quién sabe, pese a todo, el Madrid puede con todo. La fuerza de su escudo, la fuerza de su leyenda, y quién sabe, si incluso Zidane, que nos acabe demostrando que con su bonomía, con su manera de ser, con su mano izquierda, pueda conseguir lo que ahora parece que es un milagro. ¿Por qué no? Pero este mercado nos ha dejado... Ay, ay. Bueno, aspiraremos a romper los pronósticos. A la Madrid.